Si lo tuyo no es la organización o la memoria te falla de vez en cuando, es muy probable que a casi un mes de iniciado el año, aún no realices aquellos trámites de importancia para tu casa, automóvil o personales. Para evitar que las largas filas o los trámites inconclusos te rompan la cabeza, aquí te dejamos algunos para que los anotes en tu agenda y no los dejes pasar. Lo primero que debes asegurar es el pago de los servicios de tu casa, como lo es el suministro de agua, energía eléctrica y teléfono, pero un trámite que no debes dejar pasar es el pago del predial. Si deseas cubrir el costo de este impuesto, podrás hacerlo con la boleta que llega a tu domicilio o bien podrás realizarlo a través del portal de la Secretaría de Finanzas. Debes tener a la mano el número de cuenta predial para solicitar el pago de impuesto vigente y obtener el formato único con el que puedes acudir a bancos y tiendas de autoservicio. Ahora que si lo mejor para ti ha sido trabajar por tu cuenta, existe un compromiso que no puedes dejar pasar, la Declaración Anual de Impuestos. Recuerda que desde que te das de alta como persona física o moral en caso de una empresa, adquieres la obligación de cumplir con el pago de impuestos y es más fácil de lo que te imaginas. Incluso, si no cuentas con la asesoría de un contador, puedes realizar una cita en la oficina del Servicio de Administración Tributaria más cercana a tu domicilio para que te apoyen a realizar tus declaraciones mensuales y anual. Esta última la debes realizar en abril. Otro trámite que debes tener en cuenta es la reposición o renovación de tu tarjeta de circulación. Lo deben realizar los propietarios de vehículos, motocicletas o remolques por los siguientes motivos. Vencimiento, robo, extravío o mutilación. Deberás consultar los documentos necesarios y acudir a los módulos de licencias y control vehicular. Recuerda que la vigencia de este documento es de 3 años y es necesario para verificar tu auto o realizar el pago de la tenencia. Y hablando de la tenencia, recuerda que los automóviles que no cuenten con el pago por refrendo anual de placas o que tengan adeudos en el pago de tenencias anteriores deberán realizar el pago de impuestos aun cuando se han decretado subsidios del 100%. Puedes realizar el pago del refrendo vía internet o llenar el formato universal de la tesorería con la línea de captura previamente obtenida en Locatel o en el portal de Secretaría de Finanzas y acudir a las sucursales bancarias o tiendas de autoservicio antes del 31 de marzo. Si uno de tus propósitos de año nuevo es viajar fuera de México, el trámite del pasaporte es imprescindible y aunque no lo creas, obtener tu documento migratorio toma poco tiempo y no requiere una inversión considerable. Contar con él, además de permitirte salir del país, es sinónimo de tener una identificación oficial adicional que puede apoyarte si pierdes tu credencial de elector. Y para completar esta sugerencia de trámites, te decimos que contar con la visa estadounidense no solo te permite planear un viaje al vecino país del norte, también representa la oportunidad de conseguir vuelos con tarifas atractivas a otros países haciendo escala en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han facilitado el trámite de tal modo que para obtener la visa de no inmigrante, debes ingresar al portal del consulado estadounidense y llenar el formato DS-160. Una vez que lo hagas, se te dará una clave con la que podrás tramitar y pagar la cita por internet. El trámite se realiza en dos fases. La primera es la toma de tus datos biométricos en el centro de atención al solicitante. Después, deberás acudir a la embajada estadounidense para la entrevista con los funcionarios consulares. Con uno, Joel González.